Para seguir más entrenamiento puedes seguirme en este mismo canal, también puedes seguirme en Discovery Post que es una plataforma en la cual subo vídeos con un poquito de información deportiva, también puedes seguirme en mis redes sociales comparte y dale like para este reto que me he propuesto de conseguir 10.000 suscriptores antes de final de año Hola deportistas, bienvenidos a mi canal, una vez más una rutina para todo el cuerpo vamos a comenzar calentando para preparar nuestros músculos y nuestras articulaciones para el esfuerzo que vamos a hacer vamos a seguir en la línea de siempre que haremos unas de 8 a 10, 12 repeticiones de cada ejercicio lo adaptas a ti, es decir que según puedas hacer ese ejercicio haces más repeticiones o menos también depende del ejercicio de lo intenso que sea las series que hagamos, en el vídeo voy a hacer de dos pero puedes hacer incluso tres o solo una serie que yo para mí sería poco, mínimo dos series y bueno, mientras estamos haciendo unos movimientos ahí para calentar movimiento un poquito de los músculos de las piernas, las articulaciones de las rodillas que es muy importante preparar, estirar un poquitín al principio pues bueno, te voy comentando que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos puedes decirte que mi canal es de deporte, de rutinas deportivas también hacemos coreografía, cursos de aeróbic y que te suscribas si te gusta y me quieres seguir para que te lleguen las notificaciones pues dale a la campanita que te sale al suscribirte y te van a llegar cada vez que suba un vídeo que es todas las semanas que subo el vídeo pues te va a llegar una notificación para no perderte nada y también para todos vosotros suscriptores nuevos o los que me seguís desde hace tiempo solo comentaros que me dejéis en comentarios pues si alguna cosa que vosotros creáis que os interesaría que hiciera alguna rutina especial, alguna duda que tengáis dejádmelo todo en comentarios que yo en cuanto puedo contesto bueno, hoy tengo por aquí una espontánea que es mi niña que va a hacer algunos ejercicios conmigo bueno, un poquito va a hacer el tonto y un poquito va a seguir algunos de mis ejercicios así es que no os perdáis la rutina porque por ahí saldrá ella de vez en cuando y al final también os pongo unas imágenes en las que ella hace algunos ejercicios conmigo que le apetecía salir y estar conmigo en uno de los vídeos bueno, terminando ya el estiramiento y el calentamiento de nuestro cuerpo bueno, comenzamos la rutina con este ejercicio que es bastante completo que es intenso y a la vez trabajas abdomen, piernas y brazos abrir, cerrar y llevar la rodilla hacia el lado activando ahí abdomen y cintura estamos trabajando también mucho en nuestra columna es bastante completo e intenso unas 8 repeticiones, a 10 incluso puedes hacer 6 adáptalo a lo que tú puedas descansamos un poco, recuperamos es importante el descanso y la recuperación de la musculatura para poder seguir si el músculo no se recupera la siguiente rutina lo vas a hacer muchísimo más flojo no lo vas a hacer con la intensidad que debes y no le vas a sacar el partido ni vas a tonificar igual la musculatura o sea que los descansos son siempre importantes no lo vas a hacer bueno, otra rutina de piernas es como un paso de capoeira que das un paso grande, una apertura grande y toco detrás alinea siempre bien tu rodilla que no sobrepase la punta del pie y lo vamos a combinar con otro ejercicio haciendo un salto y zancada este lo puedes hacer también sin salto si tienes problemas de rodillas o te molestan lo puedes hacer sin salto también así y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que os guste. Un besito, un saludo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Besitos. Un saludo.